Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Burgos, y agradecido por su presentación prolífica y que daba tiempo a poder tomar pocas notas. Yo no voy a entrar mucho en el detalle de los datos en concreto. Me sorprende el desfase al que aludía la señora portavoz del Grupo Socialista, porque es difícil y de tontos hacer trampas con los números por delante. Entonces, me sorprende eso y luego le trataré de ver por dónde iban los tiros. Sobre los elementos que se plantean en términos genéricos, se aprecian distintas cuestiones. Una es el que se sigue profundizando en el déficit, a pesar de que se viene recuperando el empleo, y no todo es atribuible al incremento en el gasto en las pensiones. Otra sorprendente también es que ustedes no terminan nunca de corregir sus errores en las previsiones de ingresos por cotizaciones. Nuevamente, hay doce puntos de diferencia entre lo ejecutado o lo realizado, lo recaudado, mejor dicho, y lo presupuestado. Sorprende, lamentablemente, pero no a la vista de cómo va a estar el mercado, el descenso de las cotizaciones de los desempleados, síntoma de la pérdida de cobertura. Y me engancho a algunas de las afirmaciones que ha hecho usted, donde señalaba algo que a mí me parece esencial, que lo vengo reclamando del pelo. Es evidente que en un sistema contributivo, donde los ingresos van a depender esencialmente de cómo se encuentra el mercado de trabajo, pues es necesario mirar ese mercado de trabajo para ver qué está ocurriendo y, a partir de ahí, hacerle una serie de preguntas y paso a hacer el análisis y las preguntas rápidamente. Ya sé que durante los últimos años de su gobierno se ha recuperado el empleo, pero se ha recuperado en términos cuantitativos. Y a mí la preocupación no es la cuestión cuantitativa, sino la cuestión cualitativa. ¿Qué tipo de empleo se está creando? Y no me vale la respuesta de que para tener empleo de calidad lo primero es tener un empleo, porque el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, si vemos las tendencias por donde se está creando el empleo, nos indican que precisamente el empleo vaya a mejorar en su naturaleza simplemente porque se genere. Lo digo muy rápidamente. Por ejemplo, en el último año, el incremento de la afiliación al régimen de la seguridad social, el 48% de los incrementos de la afiliación se ha producido en el comercio, en la hostelería, en los servicios administrativos y en la construcción. Si esas son perspectivas de que desde ahí se puede producir una mejora en las condiciones del empleo, pues yo tengo mis dudas. Sobre todo si se ve que solo el 5% del incremento de la afiliación se ha centrado, o el 15%, para ser generoso, se ha centrado en industria manufacturera, donde hay mayores posibilidades por la vía de los incrementos de la productividad, y en actividades profesionales, actividades científicas y técnicas. Es decir, seguimos en un modelo continuo y productivo de la misma naturaleza del que veníamos antes de la crisis, pero con un cambio estructural en el mercado de trabajo marcado por una mayor precariedad. ¿Y por qué le digo lo de la mayor precariedad? Porque menos de la mitad de los afiliados en 2016 al régimen general contaban con un contrato indefinido a jornada completa, el 48%. El 51,6% restante contaba con algún elemento de precariedad, que en algunos casos puede estar justificado desde el punto de vista de la producción, actividad temporal que necesitan trabajadores temporales, pero que en el resto está marcado por tiempos parciales, por contratos temporales, o lo que es peor, contratos temporales a tiempo parcial. Los datos de la EPA nos dicen exactamente lo mismo. Es decir, desde el primer trimestre de 2013, cuando nos encontramos en el máximo nivel de paro, al tercer trimestre de 2016 se han creado 1.420.000 empleos asalariados, el 76% de ellos de naturaleza temporal. Ya sé que el discurso y el argumentario es que el setenta y tantos por ciento del trabajo de este país es indefinido. Ya lo sé, pero la tendencia indica que se va produciendo una profundización en la temporalidad en nuestro mercado de trabajo de una forma llamativa. De hecho, la temporalidad ha pasado del 11,1% en 2007 al 15,8% en 2016. La precariedad en la contratación, señor Burgos, también me preocupa. Sé que no es el secretario de Estado de Empleo, pero esto se traduce en impacto sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. En el 2016 se firmaron 20 millones de empleos, el 91% de ellos de naturaleza temporal. Y solo el 60%, el 59%, a trabajo a tiempo completo. Solo el 9% fue indefinido. Y de ese 9%, solo el 5% fue a tiempo completo. El resto fue a tiempo parcial. Es decir, que casi el 95% del empleo de los contratos que se firmaron tenían naturaleza precaria. Insisto, en algunos casos justificada y en otros no. Hay una elevada rotación laboral de los asalariados temporales. Cada vez es necesario firmar más contratos para consolidar un empleo, incluso en el ámbito temporal. Y concluyo para no agotar la paciencia y generosidad de la presidenta, que sé que es una tarea, porque la comparto, siempre difícil. Uno, cuestiones muy concretas y que me gustaría una respuesta también concreta, si puede ser. ¿Cuál es la lógica del préstamo? ¿Es una solución coyuntural al déficit no coyuntural, sino estructural, de nuestra Seguridad Social en los últimos años y con perspectiva de mantenimiento? Y si la lógica es coyuntural, ¿cómo piensan o cómo se piensa resolver de cara a futuro? Dos, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que la… porque lo ha dicho y yo lo comparto? Es decir, que es de las muchas cosas de las que ha dicho que yo comparto. Que los españoles quieren más y no menos Seguridad Social. Y que en la Seguridad Social hay dos elementos que son significativos, la sostenibilidad financiera y la suficiencia. Mi compañera ha hablado esencialmente de suficiencia y yo he hablado esencialmente de sostenibilidad de una forma indirecta. Lo que pasa es que muchas de las reformas que se han producido ponen en cuestión la suficiencia para garantizar la sostenibilidad. Y eso se traduce en menos Seguridad Social y no más. Por lo tanto, deberemos empezar a pensar cuáles son las reformas necesarias para que suficiencia y sostenibilidad vayan de la mano. Porque, si no, nuestros deseos de más compartidos, de más y no menos Seguridad Social, pues se ven en tela de juicio. Y, por último, cómo valora el impacto estructural del mercado de trabajo en los últimos años, que, como le decía, es producto de una tendencia que parece que se va consolidando. Cómo valora el impacto sobre la Seguridad Social y si cree que las reformas que deberían plantearse a partir de ahora son simplemente paramétricas o debemos pensar en reformas más profundas para tener más y mejor seguridad, que significan mayor sostenibilidad y mayor también suficiencia. Muchas gracias.